Ni errores informáticos ni incidencias técnicas. Los letrados del Congreso de los Diputados han publicado un demoledor informe sobre el voto del diputado del PP Alberto Casero que permitió la semana pasada la aprobación del decreto de la reforma laboral. El documento de los expertos desmonta punto por punto la teoría del PP de que la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, cometió un pucherazo al no permitir al parlamentario cambiar su voto. El diputado del Partido Popular por Cáceres, Alberto Casero, marcó la opción del sí en la pantalla del dispositivo desde el que ejerció su derecho al voto telemático. Los letrados del Congreso apoyan la actuación de Batet en la votación de la reforma laboral. El voto telemático de Casero era irrevocable. El voto del señor Casero fue válidamente emitido y no existen ni precedentes ni razones jurídicas o reglamentarias que permitieran al parlamentario popular tener una segunda oportunidad. El informe de los letrados del Congreso llega justo a tiempo para sepultar la campaña de Pablo Casado, ha comentado el periodista Antonio Maestre. Está claro que los letrados del Congreso son comunistas, bolivarianos y antipatrióticos. A pesar del varapalo, el PP ha anunciado un recurso ante el Constitucional. Otro mazazo para el Partido Popular de Casado, a tan solo dos días de las elecciones en Castilla y León.